Esta madrugada del 1 de octubre de 2013, la tecnología 100% española es presentada en los túneles de Móstoles Central. La tecnología 100% española es capaz de reducir hasta cinco veces el tiempo de inspección de cualquier túnel mediante el uso de Tunnelings. Un equipo desarrollado por la compañía española de ingeniería Aeroconsult que rompe con los actuales sistemas manuales. Para las administraciones públicas es vital contar con un sistema de actuación más rápido, donde los técnicos apenas cuentan con dos horas para hacer su trabajo, ahora podrán realizarlo. Además de los proyectos en vías férreas y de las pruebas en la capital española, este equipo ya ha sido probado en otras partes del mundo, como en el Metro de Londres y Tokio. El Metro está utilizando las técnicas más novedosas que ahora hay en este momento y que precisamente es una técnica que ha sido desarrollada en España. Y una técnica que además de que ya hemos probado con ellos en el Metro, pues estamos probando también en el Metro de Tokio, en el Metro de Londres. Hemos hecho también una prueba y unos ensayos para inspeccionar túneles muy antiguos con ladrillos. Su velocidad permite llevar a cabo inspecciones con mayor frecuencia y así mantener bajo lupa la conservación de sus infraestructuras, a pesar de la actual coyuntura económica. Esta innovación pionera en el panorama internacional es posible gracias al uso de un vehículo móvil que circula a una velocidad de hasta 40 km por hora, sobre el que se acoplan 6 cámaras láser que realizan un mapa tridimensional del túnel en busca de posibles deterioros o cualquier tipo de anomalía. ...para ver cómo está el estado de los túneles que hemos construido y que nos permite pues ahora, por ejemplo, inspeccionar lo que antes hacíamos con dos meses, inspeccionarlo en una semana con sistemas láser muy novedosos que hemos desarrollado. Es un sistema pionero y la prueba es que tenemos una delegación de Japón, concretamente de Tokio y por tanto estamos orgullosos de ver como una vez más Metro de Madrid exporta tecnología y un país como es Japón viene aquí a la ciudad de Madrid, tal vez como una de las mejores empresas de Europa, somos capaces de exportar y ayudar a la empresa española a crear empleo.